La imagen es fundamental no solo en los artistas, sino en todo aquel que sale al ruedo público, sea este el ruedo, el que sea. Evidentemente en los políticos la imagen es fundamental. ¿Cómo se configura la imagen de un político? ¿Quién sabe de eso? Muchos dicen que saben, pero ¿quién sabe realmente? El primer invitado de esta noche en Estudio Abierto es un hombre político con una enorme imagen. Un hombre popular entre los políticos y entre los no políticos. Un hombre que ha creado a lo largo de su historia política, bueno, pues, cuando menos polémica, que eso debe ser fundamental en la carrera de cualquiera, se llama Jorge Bestrín Gerrojas. Buenas noches. Bienvenido. Por razones que ustedes saben perfectamente, se han seguido los debates por televisión, en las transmisiones de las sesiones del Parlamento por televisión, el señor Bestrín Gerrojas, digamos que está ahora en una época de alza en popularidad. Yo no sé si esto es bueno o malo. ¿Hasta qué punto la popularidad para un político es buena y es mala? Bueno, un político necesita, en primer lugar, notoriedad. Quiero decir que necesita, en primer lugar, notoriedad porque si un político lo que desea, y eso es lo que desea un buen político, es que unas soluciones o unas ideas que él defiende puedan aplicarse para bien de la nación, pues lo primero que necesita es que esas ideas sean conocidas. Y una forma de que las ideas sean conocidas es que se conozca al portador de esas ideas. Y, por lo tanto, el primer elemento es la notoriedad. Después, el segundo elemento es la popularidad, que entiendo que lo que usted acaba de decir es que popularidad, de alguna manera, es notoriedad positiva. Bueno, claro, si además de notorio, es decir, de que se sabe que esa persona piensa esas ideas, y que, por lo tanto, esa persona y esas ideas son conocidas, además es popular porque la notoriedad es positiva, porque a la gente le gustan esas ideas, pues, evidentemente, esa tiene que ser la meta de un político, es normal. Pero hay otro tipo de popularidad, la negativa. ¿Sabe el político cuando esa popularidad tiene el signo positivo y el negativo? ¿Lo nota en la calle? Hablo de la calle. En cuanto sale del portal de su casa, si ese político, por ejemplo, ha estado defendiendo unas ideas que no son las ideas que en ese momento deben ser aceptadas o que no sean las adecuadas, pues lo nota instantáneamente. Porque, además, y me parece muy bien, la gente se lo dice. Oye, fulano, oiga, fulano, lo que usted acaba de decir, pues no nos ha gustado, o si nos ha gustado. Eso se ve inmediatamente y, además, se agradece. Quiero decir que yo creo que el político, que es inteligente, agradece que la gente espontáneamente le diga, sin cortarse ni nada, pues, mire usted, lo que usted está haciendo está bien o lo que usted está haciendo está mal. Es muy importante para el político ese termómetro. Jorge Bestringer Rojas tiene 36 años y nuestros datos no mienten. Está casado y con dos hijos. Doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de varias publicaciones. En la actualidad, secretario general de APE. Y eso de ser secretario general, ¿qué significa? ¿Siempre bailar con la más fea? No. ¿O algo por el estilo? ¿De cara adentro y de cara afuera del partido? No, no. No. Significa levantarse pronto por la mañana, no ir a comer a casa, estar trabajando toda la mañana, estar trabajando toda la tarde y muchas veces no ir a cenar a casa. Y significa, por ejemplo, pues, el viernes por la noche, meterse pronto en la cama, para el sábado por la mañana, meterse en un coche e ir, pues, a un meeting o una reunión. Eso es lo que significa ser secretario general. No es algo envidiable en ese aspecto. Pero, por otra parte, ser secretario general, pues, a partir del momento en que es un cargo de mucha responsabilidad dentro de un partido y cara al exterior también, pues, te permite, lógicamente, que determinados planteamientos que tú puedas defender, los puedas defenderte desde una posición, digamos, que refuerza esos planteamientos. Está el lado positivo y está el lado negativo. De todas maneras, hay un lado positivo evidente. Entonces, cuando uno es secretario general, es porque la gente de su propio partido le ha elegido a uno para ser secretario general, entre otros. Y eso significa, por lo tanto, que hay un respaldo de confianza, que hay un apoyo, que hay un aliento detrás. Y eso es, evidentemente, lo más importante que conlleva el ser secretario general. Antes habíamos hablado de la imagen. ¿Qué imagen cree que tiene Jorge Vestringe? Bueno, con franqueza no lo sé. Jorge Vestringe es una persona normal, con una familia normal, que vive en un barrio normal. Él ha estudiado una carrera, pues, como otras muchas personas. Él empezó trabajando no en la política, sino en otras cosas, como muchas personas. Él estuvo parado, como muchas personas. A él le mantuvo su mujer cuando él estaba parado, como muchas personas. Y tiene, pues, una familia lacualadora, como mucha gente. Es una persona normal. ¿Ha dicho que ha estado usted parado? Sí, he estado parado, sí. No tiene cara de estar parado, de haber estado parado nunca. Ah, pues sí, sí. Yo trabajé aquí, en televisión. Anda. Sí, sí. En un gabinete que existía, que debe existir todavía, en el cual se le preguntaba a la gente qué opinaba de los programas de televisión. Y me imagino que pasó ahí que yo hacía demasiados informes. Me imagino. Y cuando un día pregunté, dije, vamos a ver, esos informes, ¿por qué siempre terminan en un cajón? Pues me dieron al mes. Así de fácil. Así habrá aprendido algo, por lo menos. No, pues, si lo que tenía que haber aprendido era trabajar menos, me temo que esa lección no la entendí. Trabajo igual que entonces. El otro día leí en La Vanguardia algo referente a usted que decía, y leo textualmente, tiene, hablando de usted, tiene este hombre enjuto y cortante el aspecto de quien va con prisas por la vida, pero no da la imagen de un simple atolondrado, no. Pues usted con prisas por la vida. Tiene prisa por algo. No, con prisa no voy. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo muchas cosas que hacer, me gustaría hacerlas, ¿no? Bueno, si esas cosas están equivocadas, pues me gustaría que me dijeran pronto, estás equivocado, no sigas por ese camino. No, corrige o haz otra cosa. Pero si no están equivocadas, entonces es bueno hacer cuantas más mejor. Si las ideas son buenas, si las soluciones son buenas, pues es bueno aplicar cuantas más ideas de esas y cuantas más soluciones de esas mejor. Y desde ese punto de vista, sí es verdad que el político, al igual que las demás personas y una sociedad, pero al igual también que la sociedad misma en la que vive, de alguna forma lucha permanentemente contra el tiempo. Primero porque hay soluciones que se pueden aplicar en un momento y que, sin embargo, después no se pueden aplicar. O soluciones que se pueden aplicar en un momento, pero si se deja pasar ese momento ya no sirven. Y cada momento tiene su solución. Lo ideal es en cada momento poder aplicar la solución al problema del momento, sin que esa solución se desfase. Y esto a veces, pues obliga efectivamente a poder, mejor dicho, a tener que acelerar. Pero no, evidentemente tiene razón el artículo. A tolondrado yo no lo soy nada. Y sobre todo en los momentos donde veo que las cosas van demasiado deprisa, es en ese momento cuando hago un esfuerzo y digo, bueno, ahora es cuando tú te debes levantar el pie para controlar la velocidad de las cosas. Pero soy de 36 años nada más y debe ser uno de los más jóvenes parlamentarios que se sientan en la cámara, ¿no? Ya no soy el más joven. A 36 años es una edad grave. Dentro de cuatro años, 40. Estoy traumatizado desde que he cumplido 36 con toda franquiza. Pero sí, debo ser de los más jóvenes, pero hay mucho más jóvenes y muy brillantes. Hay uno, vamos, en este momento yo recuerdo un diputado socialista muy joven. Recuerdo también un diputado de Alianza Popular extremadamente joven que viene por Valencia. Un hombre además que tiene muchas ganas de trabajar. Siempre está preguntando al gobierno, siempre está defendiendo cosas. Y debo ser de los más jóvenes, pero ya los hay bastantes más jóvenes que yo. Señor Bustringer, hoy es un día terriblemente difícil y complicado para todos. Ayer las noticias abrían los noticiarios de televisión, radio, los periódicos en primera página, el asesinato del que todos sabemos, hoy un atentado. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? La gente, yo entiendo que la gente va a empezar a tener algo que no debe tener, que es miedo. Bueno, pues no sería bueno, lógicamente, que la gente tuviese miedo por muy diversas razones. Primero, porque no es normal que una sociedad tenga miedo si efectivamente esa sociedad tiene un gobierno que toma las disposiciones pertinentes para que la libertad básica de todas las personas, que es primero la libertad de vivir, que conlleva una seguridad para poder vivir, sea respetada debidamente o sea defendida por la ley suficientemente. Pero lo cierto es que es verdad. Pues en estos momentos en España, bien porque no se aplique suficientemente la ley, bien porque haya habido una política de blandura en determinados momentos, bien porque no se haya comprendido que esa libertad de seguridad y de existencia es tan fundamental como las demás, pues es verdad que ocurren estas cosas y que a la vista están. Lo que pasa es que el problema es que en política muchas cosas tienen arreglo, otras tienen arreglo más complejo. Pero en principio, en todas se puede mejorar algo una situación. El problema se produce cuando uno no quiere primero reconocer esa situación. Quiero decir, existe una situación compleja, si yo reconozco la complejidad de la situación, yo puedo intentar poner remedio a la situación. Ahora, si yo no miro a la situación, si yo no me hago cargo de la realidad de los hechos, pues sencillamente lo que pasa es que trabajo en el vacío. Quiero decir por ello, sencillamente, lo siguiente. Cuando se produjo el famoso debate sobre el Estado General de la Nación, hubo gente allí mismo en el Parlamento que dijo, hombre, en fin, el señor Fraga ha estado quizá un poco duro porque hubiera podido reconocer, por ejemplo, los éxitos del gobierno en materia de lucha contra el terrorismo. Nosotros en ese momento lo teníamos muy difícil porque era muy difícil decir a la persona, mire usted, no se ha logrado en el fondo esencialmente nada, el terrorismo está ahí y va a golpear cuando quiera, como quiera, en el momento que quiera. Y desgraciadamente eso es lo que ha pasado, que lo hemos visto hoy, el terrorismo, hoy y ayer, el terrorismo golpea todavía con demasiada libertad cuando lo desea, cuando él lo estima oportuno, cuando él dispara, sencillamente. Y claro, lo que pasa es que lo que hay que empezar es por reconocer los hechos, no empezar a decir, mire usted, la lucha contra el terrorismo, ¿verdad?, prácticamente el terrorismo está ya erradicado. No, hombre, no, no está nada erradicado. El Grapo campa por sus respetos y ahora ETA acaba de demostrar también que campa por sus respetos. Y lo primero que hay que empezar por reconocer es decir, mire usted, existe esta situación y al existir esta situación en la cual el terrorismo, ¿verdad?, pues hace prácticamente, no lo que le da la gana, pero cuando lo desea en el fondo, golpea sin piedad y prácticamente muchas veces de forma impune, pues si usted reconoce esto, usted empieza ya a solucionar una parte del problema. Ahora aplique usted las medidas para que el terrorismo no pueda golpear, sencillamente cuando le da la real gana o casi, que es lo que parece que en estos momentos se está produciendo. Esta noche en el programa contaremos además con la presencia de otros políticos de distinto signo, como son Santiago Carrillo y el ministro Julián Campo, a los cuales haremos evidentemente esta misma pregunta por tocar de cerca la realidad y la actualidad del día de hoy. Y volvemos al hilo de la conversación que habíamos iniciado con el señor Bestringe. Prescindiendo del tema en sí, y vuelvo al asunto flick, el otro día los que contemplábamos la televisión le vimos a usted a la hora de hacer las preguntas sereno, con esa serenidad nerviosa que da las cosas importantes. Le puedo preguntar cómo se encontraba usted en lo personal en ese momento, sabiendo la importancia de las preguntas, la trascendencia del momento, y bueno, que el país entero estaba ahí pendiente de las imágenes, y que no nos lo contaba nadie, que lo estábamos viendo. Mire usted, yo debo decir que el tema flick, o mejor dicho, la relación entre el PSOE y el tema flick, es un tema que no le hace gracia a nadie, es un tema que no divierte a nadie, a pesar de que alguna persona dijo que se iba a divertir mucho sobre esta cuestión, que fue el presidente del gobierno, a mí desde luego no me divertía nada hacer esas preguntas, pero es que esas preguntas arrancaban de unos hechos que se han producido. Señor Messina, yo le he preguntado cómo se sentía usted haciendo esas preguntas tan trascendentales. No la historia, no quisiera... Usted me entiende perfectamente. Me interesaba saber cómo estaba usted, qué pensaba usted en lo personal, prescindiendo de todo el aparato político a su alrededor. Pues la verdad es que me sentía en una situación particularmente comprometida, compleja, en la cual yo tenía que hacer una pregunta que eran cuatro realmente no agradables, pero en la que frente a un escándalo que ha salpicado a media clase política alemana, y que aquí, pues hasta ahora ha salpicado también a la clase política perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, yo tenía que primero preguntar sobre eso para saber cuál era el fondo de esa cuestión, y en segundo lugar también dar al presidente del gobierno tantas oportunidades como fuera posible para que él pudiera desmentir de una forma, digamos, categórica y terminante las afirmaciones que habían venido de Alemania en relación con una financiación sobre la base de un dinero negro de Flick para el Partido Socialista Obrero Español. Cuatro oportunidades le hemos dado en esa tanda de preguntas que en mi modesta opinión pues no han sido aprovechadas pues por motivos que ya en su día la Comisión de Investigación dirá, pero yo fui a esas cuatro preguntas, de verdad, en el fondo un poco triste por este tema, porque no le hace gracia a nadie que el nombre del presidente del gobierno esté en papeles relacionados con dinero Flick, y en segundo lugar al mismo tiempo más triste aún a la salida, porque no habíamos obtenido la contestación que deseábamos y creíamos que el tema, y creemos que el tema, pues está sobre el tapete y que ahora tardará muchos meses en poderse aclarar satisfactoriamente. ¿Semejante encargo le tocó a usted en suerte dentro del partido? ¿O fue un encargo absolutamente dirigido y pensado para usted? No, el partido no reparte trocitos de cerilla, es decir, y el que tenga la más pequeña le toca, no, no. No, evidentemente estas cosas pues se discuten, se deciden, se sopesan, y me correspondieron dos preguntas a mí y dos preguntas a la persona, además que ahora va a llevar básicamente la representación del partido en la investigación, que es un abogado fenomenal y un gran diputado, que es José María Ruiz Gallardón, persona, estoy seguro, mucho más preparada que yo para este tema. Y nos tocó, pues a los dos, dos preguntas a cada uno. A mí más las preguntas, digamos, de carácter político y de carácter de preguntar a fondo sobre la verdad de la cuestión, y a José María Ruiz Gallardón otras dos preguntas más técnicas, más jurídicas. Por eso decía yo antes, señor Bustín, que si a usted le tocaba habitualmente bailar con la más fea, es decir, había cuenta de que no es una empresa, no es un momento precisamente agradable el hecho de que le hubiera tocado a usted ser el malo de esa película. No, no, pero a la hora de preguntar. El malo nada. Porque ahí había unos hechos que estaban ahí y sobre los cuales había que preguntar. Y era absolutamente obligación de la oposición preguntar. Y nadie puede, digamos, quejarse de que la oposición cumpla con su deber y que un diputado dentro de la oposición cumpla con su deber, que es ser diputado en el grupo de la oposición. No, no, en absoluto. No se trataba ni de bailar ni con la más guapa ni con la más fea. Era algo que había que preguntar. Y me tocó a mí preguntarlo, entre otras razones, porque yo me conocía el tema bastante bien. Entre otras razones, vamos. Señor Restringe, ya el pueblo español ha pasado un primer examen con respecto a la vida diaria política. Ya cada cual tiene, con muchas razones y mucho fundamento, su propia idea. Sabe por dónde vaya, dónde quiere ir. ¿Qué cree que el pueblo español piensa ahora de los políticos en general? Bueno, yo esas preguntas de tipo general son difíciles de contestar. Yo no me gusta hacer demagogia sobre esta cuestión. Y por lo tanto lo que voy a decir es que no se tome como demagogia, sino como la verdad. Creo que el pueblo español es un pueblo particularmente amable con su clase política. Lo es. Es paciente con su clase política. Le perdona errores a su clase política. Es un pueblo considerado. Tampoco pide, digamos, cosas imposibles. Solamente pide, y es normal, que lo que se le prometa luego se cumpla. Pero él no exige que se le prometa lo que se le promete. Cuando ya al pueblo se le prometen cosas, no es tanto porque el pueblo lo pida, sino porque la clase política, o una parte de la clase política, se quede obligada a prometer determinadas cosas. Luego, claro, el pueblo acepta esas promesas, que no ha pedido él. Pero luego pasa la factura, como corresponde, tal promesa se ha cumplido, tal promesa no se ha cumplido. Debo decir, por otra parte, que, desde un punto de vista electoral, pues los españoles somos personas que corregimos bastante bien sobre la marcha. Quiero decir que hay un viejo principio en las democracias, que dice, mire usted, la democracia es un procedimiento, en virtud del cual, primero, las libertades están garantizadas siempre, cualquiera que sea el que gobierna. Y, en segundo lugar, se tiene la enorme ventaja de que se puede castigar al que gobierna mal. Negándole el voto, y premiar al que gobierna bien, dándole el voto. Y, desde ese punto de vista, esa vieja máxima, que dicha de una manera un poco más brutal, consiste en decir, yo a ti te sigo votando porque no me has engañado, porque has cumplido, o porque te quiero dar una oportunidad. O bien, yo a ti no te voy a votar ahora, y ahora, ¿te buscas otro voto porque yo a ti te lo voy a negar? Pues es una máxima que el pueblo español estamos aplicando, digamos, de una forma, yo creo, que inteligente y rápida. Los gobiernos que en España han cumplido, los españoles han sabido agradecer a ese gobierno que ha cumplido. Los gobiernos que no han cumplido, hasta ahora los españoles han sabido después decir, usted no ha cumplido. Esa es la primera parte. Sí, perdón. La segunda parte es en relación con la clase política, y yo ahí quiero también romper una lanza a favor de la clase política. La clase política también hace lo que puede, muchas veces, otras veces no hace todo lo que puede, pero globalmente se puede decir que la clase política está un poco también en la misma situación en que está el pueblo español, en el sentido de que durante 40 años la política aquí no la hizo ni el pueblo ni una clase política, sino que la hizo una persona o un grupo muy restringido de personas. Y claro, nos falta práctica a todos, y es normal, falta práctica a nivel, por lo tanto, de electorado, y falta práctica también a nivel de clase política, porque conducir se aprende conduciendo, y no hace mucho que estamos conduciendo. Por lo tanto, quiero decir, yo creo que el pueblo español piensa generalmente bien sobre su clase política, aunque de vez en cuando se queje con amargura de su clase política, lo cual viene muy bien para que la clase política se entere de cuándo mete la pata, ¿verdad? Porque es importante que ella se entere de cuándo acierta y cuándo no, y es importante que el pueblo se lo signifique, se lo significa a la hora de votar, votándole o no votándole, y se lo debe poder significar también en otro determinado momento, como es, por ejemplo, pues en la calle diciendo a un señor, no estoy nada de acuerdo con lo que usted está defendiendo, o sí estoy de acuerdo con lo que usted está defendiendo. O cosas peores que pasan. Señor Westingham, me dicen que me nos queda apenas un minuto, minuto y medio, pero no quisiera que se marchara sin antes hacer referencia a un hecho, del cual no le voy a preguntar nada, porque ya sé que hay un pacto de silencio, etc. El otro día hubo un incidente del que todos sabemos, entre un diputado del Partido Socialista y usted, y todos nos llevamos las manos a la cabeza, que esto cómo puede pasar, por qué ha sucedido esto, etc. Cuando me da la impresión de que es, no voy a decir que sea práctica común, pero que incidentes de este tipo y mayores suceden con cierta frecuencia en otros parlamentos del mundo. No hace mucho tiempo, sí, vimos las imágenes de unos parlamentarios japoneses que incluso llegaron a las manos en la propia Cámara. Quiero decir, esto que para nosotros es nuevo, por ahí se ve. Bueno, a mí me parece muy lamentable que se vea por ahí. Hasta ahora por aquí no se había visto nunca. Las cosas como son. Es decir, un incidente como el que hubo el otro día, yo al menos no había presenciado nunca uno, ni había sido ni mucho menos, digamos, objeto de ese incidente jamás. Ese incidente se produjo, yo además he prometido no añadir nuevas... Señor Bastringer, yo le he hablado del extranjero, no me ayudó usted a su huerto, al menos por una vez. No, no. Y yo le he preguntado si esto, que a nosotros nos parece extraordinario, por lo fuera de común, por ahí es frecuente. No, frecuente no es. Pero en determinados países es más frecuente que en otras partes. Por ejemplo, en Italia. Ahora la cuestión está de saber si nosotros queremos que nuestro sistema político funcione a la italiana o no. En Italia es muy frecuente, como usted sabe, muchas veces ahí se han sacudido hasta con sillas en la cabeza, ¿verdad? Y la verdad, pues es bastante lamentable, ¿no? Hombre, es un detalle, ya que a veces el pueblo no puede hacer eso, que se lo hagan entre ellos. Perdón, es una broma, que a lo mejor no venía a cuento. No. Bueno, resumiendo, a pesar de que usted no quiera reconocerlo, quiero decir que esto suele pasar por ahí. No es un ejemplo a dar a la ciudadanía, pero bueno, pero pasa. No, no es un ejemplo a dar a la ciudadanía bajo ningún concepto. Pero además, cuando en un país, como es por ejemplo el nuestro y otros, pero el nuestro también, pues hay muchos problemas por resolver, hay que estar negociando muchas veces, hay que estar debatiendo muchos temas, pues realmente cosas como esa que usted describe no es la mejor forma de que se pueda llegar a un entendimiento para lo esencial que es resolver los problemas. Es decir, los diputados y el gobierno y la oposición estamos ahí para eso, para resolver unos problemas. Para eso se nos ha elegido y de eso debemos responder. Y lo que debemos hacer, pues es el tener los nervios templados, saber perder cuando se pierde, saber ganar también cuando se gana y sobre todo partir siempre del principio de que uno no actúa de moto propio allí, sino que uno actúa en representación de otras personas. Y que lo más seguro es que esas personas que uno representa no actuarían probablemente como a veces se ve a los diputados actuar. ¿Qué música escucha usted cuando escucha música, señor Bostringo? Porque una parte de su tiempo la dedicará a escuchar música. Yo escucho un poco de todo, ¿eh? Yo desde los 40 principales, pasando por Dolly Parton, o si es necesario, o si ese día apetece, y apetece muchas veces, pues desde, qué sé yo, Dvorak, Tchaikovsky, Brahms, lo que pesque. Yo soy para la música... Menos Mahler. No, Mahler también. Y es bueno. A mí un Mahler, Mahler me gusta. No tanto como a otros, a mí me gustan más otros, pero vamos, Mahler me gusta también. Tenemos al Cabrero, que evidentemente no se parece a nada a lo que usted acaba de decir, pero que es un hombre con una fuerza impresionante, como antes comentábamos. El Cabrero está ahí para cantar de nuevo. Señor Bostringo, muchas gracias. Gracias.